Mi menor, desde el fondo de mi corazón, la menor, te canto, re mayor, y mi alma te engrandece, sol, mi señor, sol mayor, otra es mi, y tu espíritu, adorándote, la menor, Mi menor, dándole honor a tu nombre, soberano Dios de amor, y a pesar de que mis ojos no te ven, tu presencia yo la siento aquí en mi cielo, y tu espíritu divino de poder, Me da pena certidumbre de tu amor, entonces el círculo es, Mi menor, la, re mayor, sol, segunda de mi, y vuelve a mi, Dios les bendiga, que se gocen con esta la mano.